La ecografía utiliza ultrasonidos que nos permiten distinguir el tejido blando y el líquido. Se trata de una herramienta muy útil en el quirófano de neurocirugía y es imprescindible en el día a día. Después de realizar la carniotomía como en este tumor que se está operando, nos permite antes de abrir la dura madre localizar la lesión, verificar que hemos realizado bien la carniotomía y una vez abierta la dura madre, planificar la mejor vía de abordaje al tumor y además realizar un control de la resección durante el procedimiento. La ecografía es el único método que nos permite obtener una imagen a tiempo real de lo que estamos haciendo en el quirófano. A diferencia de otras técnicas como es el taquintrooperatorio, no produce radiaciones ionizantes, es inocua, además es muy barata y nos da la oportunidad de hacer biopsias cerebrales y otros procedimientos de una manera muy poco costosa. Una de las cosas que nos permite hacer el ecógrafo también es tener una imagen de la vascularización de la zona a intervenir, gracias a la incorporación del Doppler y la imagen vascular intraoperatoria a tiempo real.